Un gran cocinero delante es un tisado de cocinar muy bien, mas siempre... Soy Carlos Palacios, me toca la tarea de realizar la puesta en escena y he diseñado la escenografía de esta ópera tan hermosa para los chicos que se llama Hansel Gretel. La elección de esta ópera tiene que ver, primero, que es una ópera maravillosa, no solo para niños, es para niños y adultos, es una ópera musicalmente que podríamos pensar que es casi wagneriana. Lo interesante de esta ópera es que permite que esté el ballet, que haya un ballet de niños, que haya un coro de niños, y en este caso la idea es justamente no traer todo el portado de afuera, sino integrarnos, y nos integramos con el director de orquesta de ustedes, con la orquesta de ustedes, con un coro de niños de ustedes, con un ballet de niños de la zona, con cantantes que vienen de distintas provincias, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, y bueno, de eso se trata, de la integración. Pensá que la escenografía la diseñó, pero está realizada íntegramente en corrientes, y el vestuario se hizo en Tucumán. La propuesta es justamente intentar hacer una alternativa, donde creemos una red de ópera y danza, en la cual podamos elevar las posibilidades de trabajo, y que tengan la práctica que necesitan los artistas de las distintas zonas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!